Guitarrita sonadora Amiga fiel de mi canto Antes que llegue la aurora Y antes que se acabe el frasco Tócame una melodía Que se cuele hasta su cuarto Sabemos que está dormida Pero yo estoy que no aguanto Necesito que comprenda Que me trae loco el quebranto Y que una pena tremenda Me está matando a pedazos Pues mañana voy tendío A trabajar en un ato Y por eso el canto mío Y ya está matando a pedazos Y ya está matando a pedazos Mira donde está el caballo Abajo de aquel zarrapio Y antes que canten los gallos Me marcharé paso a paso Tú sabes prenda querida Que este ya no es largo y ancho Y uno se juega la vida Donde hay ganado cachilapo Como lo único que sé Es trabajar en el campo Así como usted me ve Soy un llanero charrasco El que se gana el bocado En los lomos de un potrán Cobregando con el ganado Acabo de soga y descalzo Me espera un largo camino Adiós cariñito santo Como no sé si el destino Me trae bonanza o fracaso Si lo bueno me sucede A lo bueno le hago caso Mas si volver no se puede Ya te di el último abrazo Gracias por ver el video